Mis hijos nunca me trataron como Kiko, eres Kiko, me decían papá y me lo trataban como tal. No confundían el personaje con el actor Carl Villagran. Lo han separado muy bien y no tengo nada de Kiko. Yo creo que el haber hecho a este niño, este niño que traigo adentro, es un generalizado en todos los niños, por si no, nadie lo hubiera entendido. ¿Pero no te gustan que te fijan en la calle, que digan Kiko? No, es que no me dicen de otra forma. Cuando me dicen Carlos, ni volteo. ¿Y cantas también? ¿Cantas también? No, ojalá tuviera un cheque al portador aquí, pero no lo canto. Sí, canto. ¿Sí, canto? Sí. Ah, un hijo de alzatito. Si a eso le llamas cantar. ¿Alguna pregunta más, chicos? Yo puedo preguntar también a mi señora, ¿eh? Para la señora de Kiko. Rebeca. Para la señora Rebeca, que me ha mucho gusto. No entiendo señal. No sabe nada que a donde. Bien. Cuéntame, cuéntame, ¿qué le cautivó aquí del hombre que tiene junto a usted? ¿Qué le enamoró del hombre que tiene junto a usted? ¿Y cómo la conquistó también? Pues, lo que más me cautivó realmente fue su alegría, su sentido del humor, su atención, su generosidad. Y me conquistó, pues, con eso, precisamente, con mucho sentido del humor, una gran conversación y muchas atenciones, como un caballero. Carlos, ¿es cierto que conquistaste a tu esposa? Bueno, si bien es cierto, tú ahorita no estás tan influenciado con las redes sociales, llamemos Facebook o Twitter, pero que se conocieron por internet ustedes. Sí, nos conocimos por internet, ahí en la página. Y, bueno, hubo la coincidencia de que vendía con fondo y todo eso, me dio por escribirle. Y lo demás, bueno, lo demás ya fue, ven para acá, estaba en Guadalajara, yo estaba en Querétaro, la fui a reconocer, salí un rario de veces como amigos, después como novios y después somos parejas. No, 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 no. No, 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 no. Intriguina. ¿Aprendentemente las fechas del circo, o sea, cuantas presentaciones que vas a hacer? Sí, nosotros está aquí en el empresario, empezamos el miércoles con una función, ¿no es cierto? ¿De lunes a viernes con una función, aunque haya fiesta patria? No, sábado. ¿En renta? Sábado, domingo, sin ferias, son tres funciones. Saca la cámara nomás. Y de lunes a viernes con una sola función, sábado y domingo tres funciones. ¿Y el metro? Ah, estamos en el metro de la Marina, que es Marina de Otro Costal. ¿Alguien más también? ¿Qué pasó, amigo? Una pregunta para la señora de Kiko. La señora de Carlos. ¿Kiko es un niño muy aplicado, come todo, o es muy virtuoso? Bueno, esa pregunta se la tendría que hacer a su mamá, doña Florinda. ¿Y no está aquí? No, yo cuido a Carlos. No, bueno, Kiko es un personaje como tal, pues, yo veo, me doy cuenta de que es un niño muy lindo, que quiere mucho a su mamá, que la respeta, la obedece siempre. Así es que es un gran niño. Segundo piso. Y, pues, es un ejemplo para los niños. Es muy importante que lo vayan a ver, porque ahí pueden aprender muchas cosas buenas. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente. Muchas, muchas gracias. Ya vendrá el libro con más gracias todavía. ¿Quién es Jot?